¡Adiós! 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 ¿Qué dice? ¿Quién no quiere debatir? ¿No merece gobernar? ¿Tú qué le contestas? ¡Nada! ¡Oye! Señor, hoy menciona... ¡No puede estar así! ¡Nada! ¡Oye! Menciona hoy que debería haber gente incluso en prisión por eso de las firmas falsas, del INE, y en lugar de eso les dan candidaturas. ¡Sí! Miren, es un delito la falsificación de firmas, y una de esas, no estoy tan seguro, pero puede ser que haya gente en la cárcel por falsificar firmas, porque es un delito. O debería de haberlo. O debería de ver gente, porque es un delito la falsificación de documentos, la falsificación de firmas. En este caso, falsificaron millones, porque no es nada más un candidato, millones de firmas y resulta que son candidatos, que son exonerados y que no pasa nada. Esto demuestra el grado de descomposición del régimen, está podrido el régimen. Y tiene que ver con la alianza del PRI y del PAN, no hay que olvidar que los del PRI, los del PAN, los del PRIAN se pusieron de acuerdo para nombrar a los consejeros del INE, que tampoco son blancas palomas. Y también se pusieron de acuerdo para nombrar a los magistrados del tribunal electoral. Yo lo denuncié en su momento. Hoy subo un mensaje que di a conocer hace año y medio, casi dos años. Cuando iban a nombrar a los magistrados del tribunal, cuando se iba a integrar el actual tribunal, yo di a conocer unos días antes y hasta dije, me dejo de llamar a Andrés Manuel, que van a quedar tres, tres. O sea, tres propuestos por el PRI, tres propuestos por el PAN. Imagínense un tribunal que se integra de esa manera. Mira, ahora cerragan las vestiduras los de la mafia del poder, sus voceros, diciendo que qué barbaridad, cuánta impunidad, cómo se burlan del pueblo. Pues sí, pero ellos forman parte del mismo régimen de corrupción y de impunidad. Hoy estoy viendo a un abogado que está... No, no, no. Diego ya hizo una crítica. Otro abogado que tiene mala fama, pero él está alarmado. Me dio risa porque este abogado, que no voy a mencionar su nombre, dice, ya se pasaron. Se pasaron de la raya. Ese abogado que tiene mala fama está alarmado. Es un abogado salinista. Para que este abogado esté alarmado por lo que hizo el tribunal, imagínense cómo están las cosas. No estoy refiriéndome, eso sí lo aclaro, a Diego Valadez. Estoy hablando de otro abogado. Pero me dio mucha risa porque ellos que siempre han violado las leyes, ahora están sorprendidos de que se haya llegado a tanto, porque realmente ya se perdió nuestra capacidad de asombro. ¿Puede ser que el presidente Peña les hable a los magistrados? Los magistrados fueron nombrados por el PRI y por el PAN, para empezar. Y eso hay que decirlo. Y hay que pedirle cuenta a los dirigentes del PRI y dirigentes del PAN. Sí, en este caso y en todo. Pero el presidente no tiene vinculación ahí, el presidente Peña. Claro que sí, claro que sí. Este... Es el presidente... ¿Quién estaba de presidente del PAN? ¿Quién hizo la negociación para nombrar al tribunal? ¿Quién estaba del presidente del PRI? ¿Quién era el presidente de la República? Pues ahí está la responsabilidad y luego de eso, luego de eso, les pagan casi 500 mil pesos mensuales. ¿Pero usted ha dicho que hubo una llamada directa por parte de los pinos o de gobernación? Los tienen bien maiciados, pues, allá. Pero Peña les habló a los magistrados. Incluir al bronco en la boleta puede haber sido una decisión del PRI. Es una decisión de la mafia del poder. Porque son lo mismo, el PRI y el PAN. Es lo mismo. ¿A quién venería? 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 Claro, 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 claro. O sea, este... Es Salinas, es Fox, es Calderón, Claudio X González, etcétera, etcétera, los de la mafia del poder. Son los que tienen secuestrado al gobierno, tienen secuestradas a las instituciones. Lo he dicho desde hace años. Ellos son los que mandan. Lo tengo escrito en varios libros. He explicado cuál es el tejemaneje de la política en México. Entonces, ya nadie debería de sorprenderse. Tuve información de que este independiente, candidato independiente, ustedes seguramente lo saben porque ustedes son mirones profesionales, lo ayudó un empresario de Monterrey, que... El diablo, José Antonio Fernández. Fernández. Ese lo ayudó a... ¿Cómo se llama? A Jaime Rodríguez. Ese lo ayudó. Lo ayudó Salinas. Lo ayudó Salinas. Lo ayudó un periódico, que por respeto no voy ahora a mencionar, porque ya ese periódico ya no los tapó llanto. ¿Sí? Entonces, pero lo infló. O sea, ese periódico lo infló. Nada más que ahora ya cambió de parecer. Pero bueno, todo eso es válido, ¿eh? Todo eso es válido. Pero vamos, vamos hablando aquí en plata. Y también, y también presumió este señor de que él iba a ser candidato porque se lo había pedido el presidente Peña Nieto para quitarnos votos a nosotros. O sea, eso salió publicado en un periódico. Este, en ese periódico al que hice mención, que no quiero mencionar su nombre. Ahí está, ahí está. Este, hagan la investigación ustedes. Con Río, con Río. Pero usted dice que Peña le habló a los magistrados. ¿Usted sabe que directamente fue Peña? No hace falta que sea Peña. Para eso está el secretario de Gobernación. Hacen la labor. Pero fue por órdenes de Peña. Sí, eso sí, sin duda. Pero no puede cantar historias. No, tú no crees que fue así. Por orden de Peña. Pero ya, 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 ya puede cantar victorias. ¿Fue, fue, fue, este, sí. Fue, fue, este, una orden de Peña para cumplir con el compromiso que hizo con el señor Rodríguez. Oiga, con el... ¿Y crees que ya lo ve desgraciado? ¿Y crees que se le van a entrar con este, con este tema ya? No, es que... No, pues desde que se nombraron a los órganos electorales, o sea, en ese video que subo hoy, hablo de que este tribunal es el que va a calificar la elección presidencial. Pero no nos preocupa porque va a ser voto masivo. O sea, les vamos a ganar con más del 50% del porcentaje. Estamos... Vamos a ganarles con 12 o 15 millones de votos de ventaja. O sea, no tiene nada que ver el INE, no tiene nada que ver el tribunal. O sea, vamos a tener, sí, de ventaja lo que hemos obtenido en las elecciones pasadas según cifras oficiales. O sea, vamos a ganar con un amplio margen. No tiene que ver el INE, no tiene que ver el tribunal. Va a ser en las casillas donde los ciudadanos van a decidir el destino del país. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a suceder. ¿No te van a arrebatar la victoria? No, 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 no. No, la gente, la gente está entusiasmada, está esperando el día. O sea, llevan contados los días, ya faltan muy pocos días, 80 días. Pero las bañas de las que hablaba Fox están puestas sobre la mesa, pero no les funciona. Por ejemplo, miren, cuando decidieron, cuando le pidieron al señor Rodríguez que fuese candidato, cuando le pidieron que fuese candidato para supuestamente quitarnos votos a nosotros, ellos calculaban y a lo mejor lo siguen pensando de que si él va a la boleta, nos quita votos a nosotros, pues no, les va a quitar votos o los votos que obtenga este señor se los quita al PAN y se los quita al PRI porque la gente que va a votar por nosotros ya sabe perfectamente bien, perfectamente bien quiénes son los otros candidatos. Ya sabe que sólo hay un candidato opositor al régimen corrupto. Uno nada más. Les digo quién. ¿Ya sabes quién? Entonces el bronco para usted va a ser poni en la boleta. Con ese razonamiento el bronco para usted es poni en la boleta y dole. Va, va. No, 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 claro que no, pero ellos lo invitaron a participar pensando que nos iba a quitar votos a nosotros. ¿Te va a dar más votos? El cálculo, claro, claro que nos están dando más votos con todo esto porque la gente que estaba indecisa pues se está dando cuenta de que es la inmundicia este régimen. O sea, no se había visto tanta corrupción, tanta impunidad cuando se decide que los que falsifican firmas porque no es nada más este señor también en abono a él son todos. Además, vámonos al fondo con la excepción de Marichul, sí, vámonos al fondo del asunto, vamos al fondo del asunto. ¿Quién promovió lo de los independientes? La mafia del poder, o sea, ¿quién echó a andar toda la campaña a favor de los independientes? ahí búsquenle porque aquí en Jalisco la división en Morena ¿qué va a hacer para la gente? No, tenemos unidad. Aquí se va a hacer los muchachos que desaparecen, don Andrés, están desapareciendo estudiantes en este país. se va a terminar con la represión en Jalisco y se va a garantizar la paz en Jalisco. ¿Y con la división que hay? No hay ningún problema, no, este, a lo mejor, este, tiene que ver con, este, algún asunto relacionado con Aristóteles o con, ¿cómo se llama? Alfaro Alfaro o Platón Aristóteles ¿sí? Sócrates o Platón Nada, nada, la gente ya sabe muy bien ¿cómo? Ah, que yo llegue tarde ¿te tiene miedo por la reforma educativa porque la gente se despierta asustada de que la reforma educativa no va a dar calidad? Es como, entonces es como decía mi paisano Chicoche, ay, qué miedo, miren cómo estoy temblando, ay, qué miedo, ¿cómo? No, pero saben cuál es esa, cuál es esa, cuál es esa, no me espantes, panteón, no le preocupes, listo, 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 listo,